Mi nombre es Lorena Guadalupe Páez Aguirre y firmo mis escritos como Lorena Páez. Me encuentro aquí con ustedes para presentarles Muros Interiores, un poemario de juventud. Este libro tal vez tenga como único mérito la honestidad con la que fue escrito. Los poemas, de una u otra forma, lo que hacen es rescatar los diferentes momentos del hecho amoroso. En su creación predominan las emociones vistas a partir de tomar distancia de esas vivencias. Solo el tiempo puede lograr convertir el grito, la pasión y el llanto en palabras que tal vez permitan la identificación de sus instantes. El proceso de creación suele ser lento. En mi caso, cuando surge una idea, por lo general la escribo de principio a fin sin parar, pero después comienza el camino tortuoso. Muros Interiores participó en diferentes lecturas, todas individuales. En este caso, la mayoría de los lectores fueron amigos, conocidos y compañeros de trabajo. Posteriormente, vinieron las sugerencias, los cambios y reescritura necesarias para llegar a buen término. Actualmente participo en diferentes talleres donde se congregan personas quienes, como yo, sienten un profundo interés y amor por la lectura y la escritura. Escribir es una constante relectura y reescritura. Es una necesidad. Muchos textos van al bote de la basura. Otros se salvan y llegan a mejor término. Los poemas, muchos años después, aparecen en el cajón y gracias al apoyo de dos grandes amigos, Merari Fierro y Fernando Zaragoza, salieron a la luz en el poemario que ven ahora. La mayoría son muy breves y exploran la ilusión, la pasión, la ausencia, la angustia, el abandono generados por el hecho amoroso. Permítanme leerles uno de ellos para que tengan idea de cuál es el contenido de este poemario. El título es Dolente. Corre el viento, corre el agua, corre mi sangre y las venas y mi dolor no se apaga, porque siento lentamente tu traición en las entrañas, y en el sonido del viento y en el rumor del agua, escucho hoy todavía esas palabras que dañan. Corre el viento, corre el agua, corre mi sangre y las venas y mi dolor no se apaga, porque te di sin reservas la calidez de mi sabia, y con el filo del viento y con el frío del agua, siento que se me rompe el alma. Este es el poemario, Muros Interoles, los invito a que me conozcan, y espero que cuando ustedes vean este video, el libro se encuentre ya en la tienda de Vital. Muchas gracias.